En tu cara hay cien gramos de aceitunas y dos kilos de margaritas rojas Tú podrías ponerme tiritas a puñetazos en la boca Seguro que eres morena y que tus pechos acaban en la luna Y que entre tus piernas hay un diccionario de dudas Quiero hacer karate contigo, desnudos y bajo el ocaso Contigo que nace sin cesar, entre Puebla, Brada y Distrito Pedral Quien fuera el motor de tu vespino o el ecualizador de tu guitarra Quien fuera la sangre de tu ternura macarra Ya ves, me he decidido, nunca había escrito un blues Pero tu belleza no va con mi estilo Y hace años que mi alma es azul Quiero deshojarte y lavarte el pelón Y llevarte a la playa en furgoneta Quiero desatarte, penetrar y releer tus poemas ¡Vámonos! 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 Quien fuera el motor de tu vespino o el ecualizador de tu guitarra Quien fuera la sangre de tu ternura en la cara En tu cara hay una lluvia tranquila Y una cajita de fresas Gracias